Me dio cincuenta y ocho Nos tiramos a dos veces ¿El tanque? Tú estás crazy Vamos a tirar el tanque En tu lino, Lely Perfecto Enemigo, enemigo, enemigo Una, una en la mocha No sé si ha muerto, yo qué sé A ver, 140 en los bidones Pero que le habéis tirado Lo habéis tirado Lo hemos tirado ya Como yo por fuera He llevado otra vez una, tío ¿Qué está detrás? Eh, ya no sé para dónde ha ido Ha ido por 60 Lo mismo que meten en el edificio Espérate que si ha venido uno Vienen más Espérate ¿Cómo va a ver, tío? Sapa Sapa pintura Enemigo, aquí, Nipe En la salida esta ¿Dónde? Detrás mía En... 170 Ese Las dos salidas esta que hay aquí He visto uno pasar ¿Qué? Hay uno dentro del edificio Abajo, me acaba de disparar Mete pa' acá, mete pa' acá Aquí, mete pa' acá Da igual eso Da igual ¿Me hay que atacar? ¿Me hay que atacar? ¿Te hay que atacar? No, no, no Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Va a matar, va a matar ¿Serio? Lo revivo, ¿qué? Tú lo revive No ¡Va, más! Tiene uno ¿Muerto? Lleva dos tiros ¿Muerto? Sí Yo levanto, cubre tú Otro, espérate, espérate Me los hirvano, me los hirvano rápido Te mete una jeringa, eh Te mete una jeringa, eh Me estoy curando Se pegan entre ellos, ¿no? Mira, veo uno Se pegan, se pegan entre ellos Izquierda, izquierda He cogido uno Un chapo ha matado dos aquí, eh Y hay otro chapo por la izquierda Lleva dos muertos Están muertos ¿Cómo eres tan malo con el M2? Fallo, fallo, cabrón Gracias por los guantes tácticos Te pelas, el viso, de verdad Ah, eran los que me están viendo en directo Son los de M7 Un clan de M7 RR y Flaky World Aquí tiene unos guantes tácticos ¿Dónde está la ropa de todos? Ahí tiene que haber más gente Aquí van de RAS No, yo he visto el que he visto Espérate, espérate Que más cuerpos, ¿has looteado ese? Eh, sí Ese lo looteo yo A este, a este, a este ¿A quién lo has looteado ahora de dentro? Sí Acabo de lootear ¿Qué tiene que haber pensado el TP? ¿En la calle en lo alto, Tule? ¿En la calle en lo alto, loco? ¿Qué tiene que pensar cuando hacía eso? No, tengo que ver Dios, me llevo pa' la arma, tío ¡Tío! Le voy a poner Oye, yo que mi colegio, de que ahora hace falta Comparte un confetito de dos Miralo, miralo, cruzando la carretera No le de El paquete está activado, ¿eh? Hay gente muerta en la del paquete Mira, AK, AK, la cosá y M5 AK, M5 y todo, ¿eh? La M5 está aquí, delante Ya, ya, no, no, no lo estoy diciendo por ti, estoy diciendo por el que la recoge, pisa, que creo que es el niño. MP5 ya no dispara más, muerto. ¿Seguro? Sí, el otro está arriba, ¿eh? El de arriba en la torre hay uno. Pero ¿cuál? Ahí dispara. El azul, el azul, el de la grande, el grande. Sí. Es con AK, creo, ¿eh? Ahí arriba hay uno, Fusapa. Mosazo muerto. Muerto. El de arriba en la torre. ¿Qué es lo que ha hecho, Doco? Otro es RR, este, ¿no? Lo hacéis pesado, ¿no? Suba a la torre, ¿eh? De caer más gente, este no es cuidado. Venirse conmigo alguno, ha muerto uno. Siempre queda un campero. ¿Electricidad, electricidad? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Electricidad es adelante, ¿no? ¿Caraje? ¿Caraje? Es la recicladora, la recicladora. Ah, vale, ya, ya, ¿a dónde es? La recicladora sí yo, aquí sí yo. Es el electricidad, ya no hay nadie. La electricidad enfrente. Vale, vale, no, sabe lo que es. Estamos pusheando. Es por la izquierda, ¿eh? Ruseo, yo por derecha. Yo por la izquierda, ¿no, Artur? Están dentro, mira, están tirando el agujero, ¿eh? Ah, no, no, están mirando, nos están mirando. De igual, chavales, nos están mirando. No, no, yo no me voy a tirar, yo no me voy a tirar. Quedar zona arriba. De igual, chavales, chavales, de igual, de igual. Estoy por la caja, tú. Vale, está uno por la caja, por detrás. No, el micro... ¡Haca, eh! ¡Full la chico, fú la chico! ¡SHABLA! ¡HAPA! Vente, 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 tú, Lee, vente, vente. ¿Cómo tienes que ir a mi toro, mamá? Ahí, por la mano, por la parada, me voy a dar. Es chapa, ¿eh, quién? No, es HQ, es... ¡SHABLA! Le he dado dos. Pues, ¿todas hay dos personas? Vale, entonces hay otro. Uno detrás de la torre. Uno detrás de la torre, fúlshapa. Rousseau por izquierda. Le he dado. ¿La roja, Lee? Le he dado. Sí, sí, vente a la roja conmigo. Le he dado. Un poquito más detrás tuyo, Héctor. ¿Muerto? ¿Muerto? Buenísima. Rousseau. ¡El otro, el otro! ¿Lleva una? La ve invisible, tío. Pero ese Q lleva una, dos. ¡Dos! ¡Tres! Está muerto ya, ¿eh? ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Al lado mío, al lado mío! ¡Le he dado, me he dado! ¡Le he dado, me he dado! ¡Tú, Lee, sí, le he dado yo también con el franco! ¡La vamos ya! Tiene que ser tonto, ¿o qué? Sí, el puto está muy duro. Muerto, muerto. Lo mata, lo mata. Bien, güey. Aquí, aquí, aquí. Ayuda, ayuda. ¿Otro? Ah, está. Va, muerto, va, muerto. ¿Le he dado una? ¡Tú, Lee, lleva una de bol, ¿eh, bro? ¡Ojo, Lee, le he dado tres tiros! ¡Está durísimo, tío! ¡Ah, pero! ¡A mí no, a mí no! ¡Perdón, cabrón! Pensaba que hacía un reflejo alto. Perdón, perdón, Tomás. ¿El T5, jeringuilla? No, no, me he dado un tiro nada más. Vale, perdón. ¿Quién ha muerto del todo? Digo del todo. ¿Ha caído como...? ¿Te quito el alma, eh? ¿Te quito algo? No, no. ¿El alma te la he quitado? ¿O te la meto? ¿Qué quiere? ¿Le da cuatro tiros? ¿De treinta no se mueren, hijo puto, a la espalda? Espérate, espérate, que hay un montón de muertos, ¿eh, chaval, eh? Yo voy a tirar armadura de chapa, de mierda. Mejor a la mirada que no te escuche el golpe de tiro al tío, ¿ok? Sí, ¿por qué le metías este en la frente, loco? Ya ves, yo venía, vamos, la dan el alto arriba y un tío con A que ha muerto, ¿eh? ¿A dónde? Sí, pero no hay más. No, porque está el cuerpo sin lootear ni nada. Lo hubieras looteado. ¿No hay más? ¿Y el que habéis matado por fuera? Yo lo he looteado. ¿Sí? Vente, sube. Te cubro yo desde abajo. La puerta está cerrada, como yo la decía. Amos los dos, sube yo primero. Debo siempre que me ponga aquí. Segundo. Vale. Tiene que tener siempre más protección en el aire aquí, no puede ser tan loco. Quédate ahí expuesto, ¿sabes? Vale, ahí no he visto a nadie. Ya, ya, sí lo sé, pero yo veo a uno y me ha dado cuenta. Ya veo dos veces, ya veo dos veces que han muerto. ¿Tú has recargado una Aca, Tuli? Yo no. ¿Cómo me he caído también yo? No, si te la ha puesto en la mano, digo. ¿Sí? Vale, vale, pues entramos tú, dentro yo derecho. Ya, pero es que arriba puede haber, aquí está el tío muerto, pero es que arriba puede haber otro, ten cuidado. Vale, le he cogido la Aca. Lootealo, lootealo al tío. ¿Cómo va? Urname, Storm. ¿Cómo va de geringuilla? Tómate. Eh, yo llevo un montón para ti, si quieres. Cuatro tiene el tío. ¿Cuánto te queda? ¿Quieres geringuilla? Tengo, tengo. ¿Bien? O una yita más, te he metido tres. ¿Qué pasa, señorita K, doña K? ¿Quién está hablando de fondo, chaval, eh? Chicos, barrios, hemos pegado aquí, ¿no? Mira, veis, que hay agua y está la ginkada, ojo. El paquete ya está abierto, eh. Chicos, barrios, hemos pegado, ¿no? ¿Quién? ¿Aquí? No puedo coger nada. Nada, nada, esto es. ¿Enemigos? ¿Enemigos entrando a la torre o son ustedes? ¿Enemigos entrando a la torre o son ustedes? No, no, ¿enemigos, no, amigo, no, amigo? ¿Seguro? Digo, seguro. Sí. ¿Estamos los cuatro aquí? ¡Más enemigos! Muchísimo. Muchísimo, Angie. Me mata, me mata, me mata, me mata el tío, tío. ¡Uno muerto, uno muerto! ¡Uno muerto! Me ha matado uno. No puede matarlo, chavala, me ha matado, ¿no? Tranqui, tranqui, tranqui. ¿Puerto izquierdo? Me he muerto. Me he muerto. Muerto. Cuidado con la escalera, ¿eh, bro? Sí, sí. Recargo. En la escalera donde... Dentro de la torre. Dentro de la torre, la escalera, tío. Vale. Me he hecho una penda. Solo ve... Afuera me ha matado a dos. Solo ve... Son los que están mirando en directo, ¿eh? El Alex. M1 Alex. Ahí. ¿Se puede lutear a alguien o qué? No, yo no puedo lutear a nada. Yo, yo, yo puedo lutear a alguien. ¿Yo puedo lutear a alguien? Sí. Vale, ahí no escucho los tiros. ¿Tiene dos chos más, King? Vale, estoy contigo. ¿Tiene dos chos más o menos un toque? ¿Por aquí atrás? ¿Por aquí atrás? ¿Por aquí atrás? ¡Detrás, detrás, 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 en la puerta! No, no hay gente ahí. Hay los más grandes aquí, ¿eh, tú? De gente. No sé cuánta gente hay. Tío, los nips no vamos a poder entrar. ¡Sale, sale! Con AK. Voy a intentar los nips en todo el coral, amigo. Es algo que no me lo he dado a la caza. Yo también. Por lo que hay aquí, tú. No escucho los tiros. A mí me han disparado. Yo no sabía que el tío estaba arriba. No escucho. ¡Pfff! King. Una, dos. Muerto uno. Muerto otro. Bueno, bueno. No le remate. Me chuto, me chuto. Eh, están intentando llegar a AK, bro. Están intentando llegar a AK. Que no lute el boludo. ¿Qué está entrando? ¿Qué está entrando, hijo? ¡Oh! ¡Estamos matados! ¡Me ha entrado de red! ¡Entrado de la escalera! ¡Aquí, aquí! ¡Es la mía! ¡Mira, mira, mira! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! Vale, hay un AK llegando por mi spawn, eh, bro. Un shapa que han matado, han matado un shapa. ¡Me ha matado un shapa aquí abajo! ¡Me voy a vestir! ¡Aquí, aquí! ¿Cuánto? ¿Te le he metido cinco? Lo he matado, lo he matado. ¿Ball? Está arriba del bol. Tú le pinchaste jeringa hasta quitarte toda la radiación. Voy, estoy buscando. ¡Otro, otro! Me dispara con AK. Por delante. Es arriba, es arriba. Arriba, arriba. El TP la es, el TP la. Tiene AK y bol. Sí, sí, claro. Bol mío. Tú dime. Pues, Angie, está entrando uno por donde yo voy, ¿eh, bro? Dos tiros. Dos tiros de arriba. De AK. No tengo arma de larga, ¿eh? ¿Se vale? Toma, 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 toma. Tengo yo tu AK, tú, que lo he cogido para que no lo coza nadie. Te he tirado AK y bala ahí, tú le. Vale, gracias. Vale, lo que quiero es pincharme jeringuillas sin parar. Dale, dale, dale. Lo te a todo, porque hay un millón de jeringuillas. Faltan tres o cuatro más. Yo necesito también un poco. Aquí hay otro chapa, aquí hay otro chapa. No lo te a todo, no lo te a todo, cabrón. Yo necesito jingar. Yo tengo un millón de jeringas, yo tengo un millón. Me están disparando de arriba, de arriba, de arriba. Cuidado, cuidado. A este cabrón lo mato yo. Esperarse, esperarse que yo esté, porfa. Toma, Tuli, toma. Toma, Tuli, toma. No, 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 tengo, 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 cogido, cogido. Te he tirado dos más ahí. ¿Muerto otro aquí? Bueno. El guy este del jeringuillas. Cuidado, cuidado, en jeringuillas. Me cago en tu muerto, hijo de puta, si está en el directo. ¿Dónde están los trajes chapa? Abajo. Aquí, aquí, aquí. Me toma esto, me pongo ahí. Aquí tienes uno. Vale, alma tengo ya al medio. Mira, han salido crafteándose las balas, tú. Las jeringas. Tienen fuel, hierro. Tené cuidado los cascos de chapa, que el de arriba tiene bol. Tranqui. Yo más, tengo un casco a Tuli. Ponte. Toma, ahí te lo tiro. Necesito quitarme un poquito de corrupción. Mete. Te enchufo, te enchufo. ¿Dónde estás? Cuidado, que es que me están mirando ellos directos, ¿vale? Vale, ya por favor. Hay un poco, hay un poco de delay. Vamos a quedarnos aquí apalancados. Aquí está el cuerpo de Tuli Fun, ¿eh? Me han matado, cabrón. Un golpe, un golpe. Soy a 20 de vida. ¡Ah, salió para abajo! ¡Te hago una pita de tiro! Yo no lo veo, tío. Me han matado. Están mirando a ver lo que lo estaba diciendo. Está cuidado, me están mirando al directo. ¿Estás viendo dónde tú estás, hijo de puta? Vale. Ayúdame. ¿Te lo habéis matado o qué? Tuli, tu cuerpo está entero, ¿eh? Tuli. Muerto, muerto, muerto. Buenabuena, ese es otro, ¿eh? Cuidado, cuidado, que están midiendo por ahí, ¿eh? Dios, lo que hay aquí de cuerpo. Chavales, no dejen un arma en el suelo. Ya sea escopeta, lo que sea, tirar madura, coger armas. ¿Qué quieres? ¿Eh? Engi, por ahí cuidado, están midiendo por ahí, por los dos lados. Vamos a cubrir los lados. Venga, pisita. Dios mío lo que tiene el Tuli. Ah, que es el cuerpo del Tuli. Tuli, tu cuerpo está. ¿Dónde de aquí? Te puedo yo cubrirme, cubrirme que vienen por ahí, ¿eh? Venga, pisita. Dale, dale. Vamos. Sí, toma las lantas, me quedan 20. Toma, 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 toma. Venga, yo. Tira, tira. Ojo. Bueno, no te doy eso. No te puedo dar más. O sea, vale, el cuerpo del Tuli, lo veis, está full. Y no lo he cogido, usted lo voy a coger yo, ¿eh? Sí, sí. Lo he cogido, lo he cogido, lo he cogido. Vale, vale, vale. ¿Está acá en el lado, que me han matado un toque? Es que va desde la persona 3 y el tío que estaba al lado nuestro, ¿o qué? Vale. El tío ha venido por la izquierda. Entró por detrás, por la escalera. Yo creo que es el que ha matado, ¿quién? Porque tiene lo mismo. Yo no veo, ¿eh? No veo de rara. Es el Colacan el que va a matar a mí. Tire, padre. Pues mira lo que decía esta, ¿ves? Te da una de arriba. ¡Yo me asustado! Te da una de arriba. El Krab de... Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Vale, tiro. Cubre tu izquierda y cubre la derecha. Armas, armas y una copeta. Vale, yo cubro el delantero, Tuli. Vale, yo cubro aquí la parte de donde venía yo el tío. Ahí. Bala no tengo, no tengo balas chicas. Te tiro dos jeringas. Vamos, pa' encho. Aquí hay, aquí hay. Vente para acá, aquí hay. Tengo yo tres stacks, ¿eh? De pequeños. ¿Dónde es? No se lo ven, eh. Buena. Cuidado. ¡Hombre, ganario! ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a hacer? Es el de aquí. Pantejéis. ¡Haga, chiquillo, por Dios! ¿De Intensas? ¿De Intensas? ¿Quién va a hacer? ¿Tuli? ¿Quién va a hacer? Sí. Era yo, era yo. Vale. Con cuidado, está el de la cara arriba. Toma el nip, toma, ven. Ahí, menos me ha malado. El de la que hay que matarlo, este tiene dos fulls a secure. Y el del nip. Y el mío. ¿Y el del amigo? Sí, vala, toma. No, tengo, tengo, tengo ya. No, 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 no. Nada, bro, yo voy directo al hangar, a los hangares. A donde hay aviso. Mira, está todo mi cuerpo ahí. ¿Quién están todos los cuerpos? Miradlo, podéis lutear mi cuerpo ahí, que de ahí abajo. Nada más que os ha llevado a ese Q. Yo luteo, está, tío, cabeza, peso a ese Q. Lo que tengo que ver con esa cosa, lo que da la erenguilla. Yo estoy aquí arriba, se va, ¿dónde está ahí? Estoy debajo de la torre, a tu lado. No, no vea lo que hay aquí, loco. Mira, mira, mi bolito. Entonces, ¿el tío tiene otro bol? Sí, quité. Ay, lo maté a Alcoracán, lo maté antes. Este fue el que me ha dejado. Pero que era todo, el dos arriba. Ah, no, es el Teppelan. Es el Teppelan, el que me ha matado a mí. Muerto. Nada, el tío me ha quitado la secuna más. Me pongo desde abajo y le intento dar un portazo en la cabeza. Yo tengo un... Tiene bazooka, tiene bazooka. Yo tengo aquí un pipipi. No tengo, no tengo. No, no, no. No, no, no. Vamos a estar. Cuando está cayendo, no me preocupes que está a morir. Esto no me va a ir a ningún lado. Yo me quedo desde abajo, cubrirme algunos desde abajo. Y me voy mirando para arriba con el pobre. Parece que está con un poco más de a día. Sí, sí, sí. Le doy una moto y su vida te comparte. No, pero es que van a venir ellos. Vale, van a venir ellos. No, pero parece que está centro cubriendo. Pero nos vamos. Es que no veo, tío. No veo nada. Yo con lo que tengo es para irme, en verdad. Pero bueno. Es que nos vamos. Lo único que me ha quitado no me ha quitado ni el boni ni nada. Me ha quitado el traje SQ y ya está. ¿Alguien quiere un PSSQ? Yo, yo, yo. Hombre. Yo no. Que no tenga lo debería llevar. Yo no tengo, pero no, me da igual. Aquí. Abajo, en tus pies los tiros. Me mató, tío. Me estás mirando, eh, tío. No oscuro, tío. Vale, vale. Cubro el otro lado, cubro el otro lado, eh. No oscuro, tío. Te he dado dos, tío. Me he curado dos. Se ha metido, tío. Yo cubro este lado. Yo digo, coño, como me ha quitado tanta vida un tío con Tom. Sí, porque estás cazado, tío. El de arriba de la K. ¿Me da? Milipollame. No da por culo, tonto, tú. Es que no tenemos bazooka, tío. ¿Eh? Estás por aquí, por este lado. Cuidado, tío. No te has tomado. Está dentro, tío, eh. Vamos, vamos, Milip, vamos. Está dentro, eh. No es que nos vamos a matar entre nosotros, tú. Ni nos podemos hacer eso. ¿Qué nos mata? Bueno, así, tú. Yo me quedo aquí y tú cubro allí. Está ahí, está ahí. Nada, si quieres nos va, máquina. Está dentro, está dentro. Full HQ, me ha dejado un toque. Me ha dejado un toque. ¡Otro, otro, otro! Por la espalda. ¿Le he dado una? No veo, no escucho, tío. No escucho, no, no escucho. Tengo que curar. Silencio, silencio. La arriba no para. Ella, ella, cubrió. ¡Uno muerto, uno muerto, uno muerto! Pero dos nipes muertos. Muertos, no escucho, tío. Otro a la izquierda, perdón. Otro a la izquierda. Otro a la izquierda. Escalera, escalera por atrás, chavales. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Son varios, son varios. No escucho, tío. Le he dado tres, sal de arriba. Uno, uno, uno ha entrado. ¡Puerto! Quedan más, ¿eh? Es que no escucho a Azole por fuera, Azole por fuera, chicos. Sí, 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 pero lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Por qué? Me está disparando el de la casa, tío. ¿Dónde? ¿Dónde está? Arriba, que hasta allá para la izquierda, para pegar la muralla. Me está disparando el de arriba. Aquí a la izquierda, vaya como para la recicladora. Me está disparando el de arriba, el mierda. ¿Te has tirado el tejado? Porque yo la he... No, 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 de arriba, de arriba, de la torre mismo. Me está disparando. Tengo una jeringa, ¿eh? Uno, yo tengo, yo tengo. ¿Dónde estáis? Fuera, en la misma posición de alto estoy. Mira, mira, mira. Toma. Vale, vale, te veo, te veo. Dale, dale. Va, ahora es que tú le... Dentro hay gente, chavales, aquí dentro. No está bien, ¿eh? En la muralla no va a ninguno. Tened cuidado a ver si viene alguno a gastar. ¡Muerto, Julio SQ! 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 Yo estoy por aquí, yo por lo que te he sabido. Y tú me entro por allí. Toma, aquí tiene todo lo que quiera. Engi, Engi. Toma, ponte el casco. Voy, voy, voy. Ponte el casco, se apaga más ahora. Entra, entra. Estoy aquí. ¿Dónde es el casco? ¿Dónde ha muerto? Ah, vale, aquí. ¿Dónde está la K? Quiero la K, meu. Tened cuidado que está en minado, ¿eh, gente? No va a parar ni gente, ¿eh? Ya sabes que estamos aquí dentro. No, 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 no. El de arriba en verdad ya lo podemos... Es que, tío, te debería haber traído un bazooka, ¿no? Tuli, yo te aviso. Cuidado que el de la torre creo que puede estar campeando escalera, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, no le he vuelto a verse a su mano. ¿Quién es el líder? Que vaya a invitar Canario, que vaya a invitar Canario el líder. Yo, yo, ¿dónde estás? Tranquilo. Vente, 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 venidme, 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 vamos a divinar dónde está, venidme, ¿eh? Una, dos, venidme, a mí no me va a matar. Llegamos en la torre de atrás, Canario. Voy a entrar por electricidad. ¿Por electricidad? Pues por ahí vienen enemigos. Tengo la luz encendida, tengo una linterna encendida. Estoy aquí, estoy aquí. No está ahí.